¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más del Teacher Tonchis. Hoy vamos a trabajar con un tema muy sencillo. Hoy les voy a enseñar el alfabeto. ¿Ok? So, en English we say, the alphabet. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Los escucho. Quiero escucharlos. Quiero que repitan conmigo. A. 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 B. B. C. C. D. D. I. 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 F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. 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 W. 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 X. X. Y. Y. Z. Z. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es una dinámica sencilla. Es una canción. Es una canción infantil. Sin embargo, es muy útil cuando estamos aprendiendo el sonido de nuestro alfabeto. ¿Ok? So, first listen, escuchamos la primera vez, solamente escuchamos, till the second time you sing. Hasta la segunda cantamos. ¿Ok? Listen carefully. Listen carefully. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Sing along, sing with me. Ok, es su turno, camaradas, compañeros, entonces, atentos y esta vez todos juntos. One, two, three. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Sing along, sing with me. Thank you, my friends. Ok. Eso fue todo por hoy, camaradas. Solo hicimos un tema breve. Entonces, nos estamos viendo en un próximo video del Teacher Tonchis.